Las mujeres hermosas los prefieren feos. Un estudio social afirma que las mujeres más bellas se inclinan a amar a los hombres feos. Son muy agraciados, porque en el fondo lo que ellas quieren es seguridad y que la pareja sea estable, y es por esto que las chicas hermosas se enamoran de algunos hombres feos, porque son más seguros de sí mismos o tienen a ofrecer estabilidad emocional con mayor amplitud. El estudio revela que el factor dominante en este tipo de situaciones es que el hombre feo, tiene la noción de ser más guapo o atractivo de lo que en realidad es, esto produce que el hombre se sienta seguro de sí mismo, y las mujeres valoran la personalidad y la confianza del hombre, y es un elemento clave para que ellas puedan enamorarse y entregarse.